Quiero darles gracias al presidente Luis Abinader Corona y a la vicepresidenta Raquel Peña por ayudarme a llegar a este equipo y lo que será mi nuevo hogar. Joven Dominicana muestra su agradecimiento al presidente Luis Abinader. Lo más de 132 millones de pesos que se han invertido en esta escuela básica Mamá Tingó va a permitir que 800 niñas y niños accedan al conocimiento en 24 aulas, aulas que están cómodas y que están realmente con los espacios y las instalaciones necesarias. Gobierno Mejora Red de Escuelas Públicas, afirma vicepresidenta. Y con mucha calidad del gasto público para satisfacer y las necesidades de salud, de educación, de seguridad de la población dominicana. Inversión social es prioridad, dice el presidente Luis Abinader. Se le hace un análisis, se le hace prueba y ya luego de ahí entonces podemos determinar la causa verídica de qué produjo esta explosión. Sigue las investigaciones en torno a explosión en San Cristóbal que dejó 32 muertos. Para con el futuro, la institucionalidad y la democracia en República Dominicana de en una nueva etapa en la que de alguna forma u otra entramos que los fondos del Estado, los recursos del Estado no sean empleados en el proceso de campaña. Gobierno instruye a funcionarios a no usar recursos del Estado en campaña.